Tuya soy y siempre lo seré Un día dijiste temblorosa de pasión Y di por qué con tu silencio cruel Ahora pretendes destrozar nuestra ilusión Ya no te acuerdas de mí Ya no me quieres Y por no hacerme sufrir Callar prefieres Si has encontrado una nueva ilusión No me lo niegues Y nunca trates de fingirme amor ¿Por qué me quieres? Yo por estar junto a ti No sé qué viera Y por besarte otra vez La vida entera Quiero fundir en la llama de amor Nuestros deseos Ya no te acuerdas de mí Ya no me quieres Yo por estar junto a ti No sé qué viera No sé qué viera No sé qué viera Y por besarte otra vez La vida entera Quiero fundir en la llama de amor Nuestros dos seres Nuestros dos seres Ya no te acuerdas de mí Ya no te acuerdas de mí Ya no te acuerdas de mí Ya no me quiero No te acuerdas de mí